¡Ho, ho, 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 ho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento, pero bueno. Me respiro, hoy es Navidad y no estás sorteando nada. No, 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 no. Vamos a ir sorteando pines alrededor del video. Y bueno, he tocado este tema antes de comenzar a hablar sobre el título del video. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a sortear una AWP skin pirata este día? Resulta que ya escogí el ganador, pero hay un problema que revisando y resulta que en los últimos videos se ha vuelto un hater. El desgraciado se llama Brian Rojas. El último de sus comentarios fue Deja de jugar Zula, Pollo Manco, Bol de Perro. Esa persona se había ganado la skin AWP pirata. Vamos a hacer algo, ¿vale? Van a estar activas 48 horas para que participen ustedes en esa skin. En la parte de abajo va a haber un enlace en Gleam en el cual ustedes pueden estar participando y por ahí mismo se va a estar sorteando el ganador. Si por AWP la próxima persona, ay, se me tapa la nariz, en ganar es algún hater, se le escogerá el segundo ya detrás de cámara, pero mucha suerte. Ustedes quedan 48 horas, por así llamarlo, no sé, no sé. ¿O cómo le hago? O déjame en la caja de comentarios donde quieres que lo publique, ¿quién es el ganador? Lo más probable es que lo publique por Instagram o por Twitter, ¿vale? O por Facebook, quién sabe, o no, ostras, quién sabe. Porque si no me equivoco en Gleam tengo que actualizarlo y a partir de mañana voy a estar súper ocupado, así que pues no sé, no sé. La cosa está que abajo están los pasos para que participes. Mucha suerte a todos. Y ahora sí, comencemos a hablar sobre el título del video. Últimamente he estado bastante pegado con el tema de los sorteos y de los videos, de cosas que he estado subiendo al canal, varias cosas que también quiero hacer más adelante. Si no me equivoco, después de estar subiendo este video, una vez que ya se haya subido y se haya publicado este video, voy a intentar hacer directo, a ver si puedo jugar Zula con ustedes, a ver, y también si alguien me puede ayudar, por favor, me escribe ahí. A ver, para echarme unas partidas con ustedes, ¿les parece? Bueno, ahora, es que no sé cómo explicarlo. Yo hice un video porque Acceso 5 estaba recolectando ideas de lo que se podrá regalar en Zula Navidad y Año Nuevo, ¿vale? No podían regalar cosas muy tochas porque van a ser otro regalo parecido el día 31. Y les voy a comentar un truquito, ¿vale? Les voy a comentar un truquito. Cuando Zula regaló cosas, regaló una navaja o algo así que nadie usa, mil materiales que me pareció algo desastroso que hayan regalado tan poquitos materiales. Voy a ver si en la otra puedo hacer lo posible para que regalen un maletín de materiales de 10.000. No sé qué les parece, ¿les parece buena idea? O sea, no sé ustedes qué opinan o que lo pongan aparte para ese día una misión especial donde se puedan llevar un maletín de 10.000 materiales. Muy aparte de eso, sortearon, bueno, sortearon no, dieron 5 cajas, si no me equivoco, de ZP. A las personas que abrieron las cajas, ni bien la dropearon, mejor dicho, les daba 50.000, 60.000, 70.000, no sé cuánto el de cash. Perdón, 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 de ZP. Pero hubo un pequeño bug en la tarde, tarde-noche más o menos, donde a todas las personas les comenzó a dropear 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 10.000.000, muchos me han escrito a mí en Instagram diciendo Pero me ha salido esta cantidad de ZP, mira, 10.000.000, gracias, ahora sí podré comprarme el arma que quiero. Si por AOV, por alguna razón, a ustedes el 31, porque todavía tampoco se confirma que van a regalar El día 31 les regalan las cajas de ZP, espérense hasta la nochecita más o menos, donde el juego esté muy saturado Porque imagínense, un montón de personas van a abrir la caja y tienes más chances de que te salgan más cosas Bueno, en este caso, más cantidad de ZP y en la noche más o menos está más activo Y ya saben, ya saben, va a haber mucho más específico Así que este video era más o menos para comentarles que hay muchas personas que han sacado una buena cantidad de ZP Y la verdad yo me quedo así como, cuento loco, porque yo, para los que son antiguos en el canal Antes de que salgan las cajas, yo hacía opening de cajas de ZP Donde yo, bueno, una vez que salieron ya no los volví a hacer, porque sí como que Están muy putrenos, ya todas las hacen y qué chafo Yo no quiero darle exclusivo Así que, bueno, antes de que salieran me abría 100, 200 cajas Incluso tenía una serie así como que buscando los 10 millones de ZP Que es el top, top, el top de tops, el mero, mero Y nunca me salieron, lo máximo que me salieron eran 80 mil, 80 mil Y como que en total en 100 cajas solo sacaba 2 millones de ZP Y era así como que... Ay, Dios mío Bueno, la cosa está que mucha suerte y muchas felicidades a todas las personas que han sacado esa gran cantidad De 10 millones, 1 millón, 2 millones, ya podrán comprar un arma No se pudo regalar el tema del ZP Porque era un lío tremendo y simplemente no se podría agregar la cantidad directamente a sus cuentas Ahora, si les gustaría que de 5 cajas de ZP se pase a 10 cajas de ZP Simplemente déjame una caja de comentarios y intentaré implementarlo Yo le dije que iban a regalar ZP y bueno, al menos esa... Yo di mi idea, ojo, yo no digo... La gente quiere que regalen eso, regalen eso Listo, no, 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 no Yo doy ideas, intento persuadirlos así como que Oye, mira, mucha gente me ha dicho que estaría bueno que regalen algo así ¿Podrías hacer algo al respecto? Iban a regalar una skin toda chafa, en serio Y dije, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta Y mejor darle algo que quieran, quieren comprarse armas, quieren mejorar Solo que me pareció en serio muy lamentable el tema este de los mil de materiales O sea, lo admito, lo admito O sea, saben que yo soy muy transparente En plan, no voy a decir Oye, mira, que bueno, regalaron mil materiales Cuando hay un material no te sirven para una mierda Pero bueno, cualquier cosa en la caja de comentarios Vota positivamente este video Me voy volando, estamos 25 Quise agarrar un ratito para poder grabar este video Ay, ay, ay Y bueno, también siguenme en mi canal de Twitch Que si todo sale bien voy a estar transmitiendo por Twitch Eh, Zula Y todo lo recaudado Algunas cosas van a servir para mejorar Para mejorar el canal Y otras van a ser donados Así que, nos vemos hasta la próxima Soy PiroGamer, suscríbete Dale a like si te ha gustado Un besazo Como dice Triline Y nos vemos Adiós Chau 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 Chau